Buenas a todos socios y bienvenidos a un nuevo capitulito, vale, de Walking Dead, vale Si no recuerdo mal, parte 3, episodio 2, de la primera temporada, obviamente Y nos quedamos, what the fuck, creo que podía coger algo aquí No, solo echar un ojo al campo de maíz Nos quedamos por aquí, que se habían instalado todos en la granja Y de hecho, le quería dar la gorrita a Clemen, así que es lo primero que voy a hacer Vamos a echar un ojo por aquí dentro a ver que se cuece, loco Hola, señores, buenas noches Oh, lo han hecho a coger, oh, están con la vaquita Parece como muy suave, ¿no? Me mira a mí como para pedirme permiso, es que es muy buena, es una niña muy buena Wow, me ha recordado muchísimo a Sinchan Dice que se llama un ojo salto Sí, pero no lo lees, es grueso ¿Eh? ¿Cómo? ¿No lo lees? No lo sé, no lo sé Por favor, voy a repetir esa imagen Muchísimas veces cuando vuelva a editar el vídeo Qué capito más épico Ha puesto Clemen, loco Ah, vale, vale Ha sido la vaca ¿Qué habrá aquí dentro? ¿Qué tal? ¿O Kenny? Kenny, socio, colega Uff No, no, paranoico, nada Bien dicho, tío Si es que me gusta mucho como piensa Kenny, tío Me cae muy bien Qué puto, vamos La protegeréis, no importa que vamos A mí Clemen no me la toca ni el tato ¿Qué es su nombre? Es que no, 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 tío No me fío No me fío Es que entre lo que me dice Kenny Y lo que me habéis dicho todos vosotros Es que no me fío Es que no me fío Es que no me fío, tío No me fío nada ¿También es verdad? Vale, está claro, ¿no? Los tornillos, tío Hey, Lee You know how to pick a lock, right? No ¿Por qué would you say that? Well, you're You know Urban ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No veo lo que creo que estás diciendo Claro, 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 claro Lo desarmamos y así no se enteran Y el tonto Os pillamos a ver qué tienen dentro Zombies desde luego no pueden ser, ¿no? No creo que se copien de la serie De televisión ¿A ti qué te importa? Estamos aquí hablando Bueno, también en su casa Sí, ¿no? Hijo de puta Momento perfecto Momento perfecto Vale, necesito un destornillador Necesito un puto destornillador Vale, ¿de dónde saco un...? ¿Distraigo a Andy? What the fuck? Que tengo que distraer a Andy Este es Andy, ¿no? Bueno, para empezar Le vamos a dar la gorra a Clement Que he venido a ello Y se me ha olvidado Sí, te lo prometí Pequeña Yo sabía que lo encontraría Dije que lo haría ¿Qué es eso? ¿Entró alguien al motel? Al motel y robó la gorra O sea, han estado muy expuestos No voy a ver nada de eso Ok, lo haría Hey, Lee ¿Crees que nunca tendrás hijos? Bueno, difícil en esta época Pero... Eso es bueno Eres un buen padre Bueno, gracias por encontrar mi hata Joder, qué putada Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿De dónde saco un puto destornillador, tío? ¿De dónde saco un destornillador? ¿De dónde saco un destornillador? Ahí, nada Nada, tío, fuera Fuera Sí, claro Probablemente solo necesite eso La pregunta es, ¿dónde coño está eso? ¿Qué necesito? Vale Vale, aquí no parece que haya nada Salvo esta puta caja A ver, muévela, igual hay algo Joder No quiero revisar uno por uno, tío Qué coñazo, ¿sabes? Oh, 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 oh Espérate un momento Porque es que ahora mismo Me está viniendo a la cabeza Que asco, ¿no? Me está viniendo a la cabeza La zona esa como de trabajo que tenían fuera Voy a echar un ojo fuera En vez de estar mirando aquí No creo que Este tan Vale, vamos fuera un momentito ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué ha hecho eso? No, no, no Joder Vale, vamos a ver Necesitamos un destornillador ¿Dónde cojones Puede haber un puto destornillador? Bueno, 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 bueno Y el viejal es aquí metiendo fichas Tú, a la abuela esta Puto viejo verde Bueno, a lo mejor así Le echa un polvo a la señora Y deja de estar amargado Porque la hostia que tiene encima A ver Vamos a ver, tío Aquí un montón de paja Es que, claro Nada Nada, tío ¿Dónde coño puede haber un puto destornillador? Aquí tampoco va a haber Había como una zona de trabajo por ahí Mira esa zona ¡Ah! ¡Oh! Mierda Vamos para allá, vamos para allá Corre, Lee No puedes correr, tío Ni sprintar Un poco La vida Un poquito de sangre en las venas, tío Tienes horchata A ver Venga, vamos a ver No No Sí, sí, sí Sí, sí, sí Dos herramientas de puta madre Tenía que haber venido aquí primero, tío Antes de A ver Multi herramienta What the fuck Vale Desde luego A ver A ver cómo lo hacemos ahora, tío Para Para Distraerle ¿Qué cojones? Es que no sé Si hablar con Dani O Venga, vamos a hablar con Dani ¿Cómo que mi niña? Vale Yo creo que vamos a preguntarle por la garretilla esa de mierda No sé por qué me acuerdo que tienen algún zombi o algún familiar metido ahí dentro Ahora ven Será una buena Te voy a dar yo a ti una buena Cabrón Cerca de madera Cerca de electrónica Puerta A ver cómo coño les distraigo Vale, vamos a ver Abre por aquí Voy a intentar volverle a hacer la del Dani Pero Me parece a mí Que estamos jodidos A ver Cómo lo podemos hacer Si no es que va a tocar cenar Va a tocar que vaya a cenar Y por la noche hacerlo Vale Aquí estamos de nuevo Andy ¿Por qué no te vas a plantar un pino, loco? Danny necesita algo de nuevo De puta madre Ha funcionado Vale Pues nada chicos Es mi momento What the fuck No me jodas que no puedo usarlo ahora Vale, vale Sí, 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 sí Corre No me lo I'm back Me cago en tu puta madre Tío Me cago en tu puta madre Vale, tío Kenny No consigo distraerle Tío Andy sigue regresando Claro, tío Es un pesado Oh, claro Es lo mismo que había pensado justo yo ahora Joder los generadores Quedarnos en electricidad Vale, vale, vale Vale, vale, vale La vamos a liar La vamos a liar parda Vale, Kenny Muy listo es Bien pensado Bien pensado Vale Si en cuanto he visto que tal Le he pensado Y si tengo que joder algo Vale Bien, bien, bien Vamos a ver Vamos a ver Que podemos toquetear por aquí Apágalo 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 Primero uno Espérate Carga Panel de acceso Primero lo abrimos ¿Cómo? Bueno, pues tío Ya tenemos algo parecido ¿Sabes? Ponemos esto Vale 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 Vamos a pararlo Porque si no Podemos Llevarnos un susto Y ahora Lo cortamos Vale Vale Y con esto Y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Vale Vale, vale, vale Ya está distraído Este es nuestro Fucking momento Chicos Vamos para adentro A ver Que se cuece A ver que tienen ahí Dentro Los cabrones Entra Lee Sin miedo Bueno, pues vamos a ello Kenny, echa un ojo Fumato de hoy Un piti de mientras Tú Kenny, echa un ojo Por Dios Que no entren Pero cierra la puerta Tío Ahora venga Que pesado Te quieres ir a comer Puto niño Y dejarnos en paz Kenny, vengan Vengan No te dejes No te dejes No te dejes No te dejes Te dejes Te dejes Una excusa Para ti No te dejes No te dejes No te dejes No te dejes Vale, vale, vale Una excusa Para mí Vale, vale, vale Pues ya puede funcionar La excusa ¿Sabes? Vale Vale, rapidez Lee Rapidez No me lo puedo creer Tengo que ir uno a uno Y encima el gilipollas Los deja caer, ¿sabes? Joder Lee, tío Screw's holding it to the door If I can remove them I don't even need to deal with the lock Vale, vale, vale Pero venga Vale, que le he dado Le he dado a observar En vez de quitar el tornillo Estoy gilipollas Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tito nervio La cara de Lino Mola, eh What the fuck ¿Qué? ¿Me estás Contando Loco? No me gusta nada esta puta Gente, tío No, no, si Estoy bloqueando La puta casa Es una pistola No, no, no Nos la van a liar En cualquier momento Esto es un desastre Puedo comer un hueso ¿Dónde está Mark? Ahora, no te preocupes He ya traído comida Solo dejélo ir ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Uff, uff Me importa si lo cuento mis manos primero El baño está justo en el barco Y asegurado de entrar a ti ¿Cómo se han cargado a Mark? Me estoy mosqueando mucho, eh Me estoy mosqueando bastante ¿Gasas? ¿Gasas? ¿Puedo usar un hueso? ¿Vale? ¿Algo tipo de loción? ¿Vamos? Vamos, que no hay absolutamente nada aquí dentro, ¿no? Bueno, voy al piso arriba, ¿sabes? Con cuidado, con cuidado Con cuidado, con cuidado Cuida poco Bueno, si es que te van a pillar, Lee Ah, pues no Vale 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 Despacito, despacito Nos van a echar de la puta casa Porque no se fían Vale, vamos a ver Ya que aquí Hmm Veamos Aquí arriba nada, ¿no? ¿Esto que es morfina? What the fuck? ¿Candles? Smart Vale 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 ¿Cable? Vamos a ver Vale, el cable hay que unirlos, está claro Así que vamos a ver Sí No te fíes, tú tranquilo Que esto se va a acabar rápido Vale, vamos a ver ¿Eh? What the hell? What the fuck? What the hell no What the fuck, loco Cierra aquí, cierra aquí A cierra el armario, personaje ¿Qué? Fuf Fuf Vale Esto Esto se está poniendo Esto se está poniendo interesante, ¿vale? Buf Pero muy interesante Pero esta gente, tío Y de todos modos ¿Cómo no puede ser posible Que nadie se haya dado cuenta De que Mark No estaba aquí arriba ¿Nadie ha subido a verlo o qué? What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando? Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Estos hijos de puta Hacen carne humana ¿No? Me lo puedo creer Barbacoa ¿Cómo que qué bien? Me cago en la puta 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 Saca un arma Saca un arma Los mato, los mato Yo los mato Yo los mato Me cago en la puta Yo los mato Yo los mato Coge el arma Coge el arma Coge el arma Coge el arma ¡Coño! Clementine ¡No! ¿Qué? Lee, jesús, hombre ¿Qué sucede? Coge el arma ¡Gilipollas! Me estoy poniendo muy nervioso, tío Me estoy poniendo muy nervioso Me suda la polla Asustar a los niños Es lo que toca Coge el arma, tío Bueno, ¿Kenny es tonto o qué le pasa? Kenny es tonto Kenny es tonto, tío Y me está rayando toda la cara Madre mía Pero ya, 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 me cago en la puta Es que, es que, es que, es que Este juego está muy mal hecho, tío Más falso es que una polla de madera, ¿sabes? Tranquila, Clement, tranquila Me cago en tu puta madre Te voy a matar, hijo de puta Es que te voy a matar Y a ti también Me cago en Dios Uf Vale, Mark es un Zeta Por favor, me cago en la puta ¿Qué estás contando, loco? Me cago en la puta, tío Es que estas cosas me ponen de una mala hostia Buf A la tóra papilla ¿Dónde están los niños, tío? Me cago en la puta Me estoy poniendo más nervioso, chicos Vale, vale, está aquí, está aquí Clement Vale, vale, vale Sí, sí, jaja ¿Estás bien? Ya veis, los demás siguieron comiendo puta carne humana Qué puto asco ¿Qué me estás contando? Bueno, y bien que aceptaste esto, eh Puto viejo de mierda Qué puto capítulo más intenso, loco Vale, vale, vale Vale, vale Tiene que haber algo, joder Vale, tiene que haber algo aquí entonces No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Estos no van a abrir la puerta. No, 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 no. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Ahora, otro. Bueno, esto se va a convertir en un Z. Ahora, a tomar por culo. Bravo. No, no, no. Tu padre al hoyo. A tomar por culo, hombre. Es por ser un puto cascarrabias pesado, tío. Si está muerto sabe lo que va a hacer, ¿no? No, no, no. ¿Qué tiene que ser? Pensá en eso. ¿Viste a ese malo en el motel? ¿Qué rápido se vuelve? ¿Qué estás diciendo? Lily, lo siento. Yo realmente, realmente estoy. Pero en unos minutos, vamos a estar en una habitación cerrada con un 6'4", 300 lbs. Seriosamente pegado por el hombre. ¡F*** a ti! Podemos traerlo de vuelta. ¡Li! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Es que si... bueno, vale, pues nada. Lo vamos a hacer. Yo lo siento mucho por la hija, ¿sabes? ¿Cómo te voy a ayudar, a qué? Sí, lo siento. No, no, esa. No lo mires, no lo mires. No lo mires, no lo mires. Madre mía, qué juego más duro, chicos. Esto es verdad. No lo mires, no lo mires. Esto es verdad. Es peor que la serie. Está muerto tu pudo padre, ¿no te das cuenta o qué? Madre mía, madre mía, madre mía, tú. Pero como se cedan, ¿no? Uff. Esto es rico, Kenny, ¿eh? Ala. El viejo ya no toca más la polla. Lo siento, Lily. No me toques. Clementine. Clem. ¿Estás bien? ¿Por qué, Lily? Lily dijo que no estaba muerto. Sí, sí, estaba muerto, sí. Estaba muerto, Clementine. Pero, ¿qué si no? No era. Él era, lo prometo. Oh, pobrecita. Joder, es que es ver esto. Si ya es un paro para mí. Para un niño. Uff. Qué desfase. Sí. ¿Sale de aquí? Vamos a salir, ¿verdad? ¿Has encontrado un camino? Sí, sí. Tranquila que sí. Estoy trabajando en ello. Vale. Lily, me lo siento. No hablas conmigo, Lily. No hablas conmigo. No hablas conmigo. Lily, vamos a ver. ¡F***! ¿Crees que quería esto? Claro que no, pero... No sabes lo que quería. Nunca lo sabías. Nunca lo sabías. Nunca le dieron una risa. Tal vez no. Tal vez no, pero sé que te amaba. Pero sé que te amaba. Él te quería salir de aquí. Bueno, venga, vamos a... ¿Por qué no te puedes dejarme solo? Lo siento, Lily. No se lo puedo... Bueno, no la vamos a forzar mucho más. Y vamos a ver esto. Vale. Vamos a quitar las tornillas, ¿no? Parece que es un corte largo. ¿Crees que el aire acondicionado se despegue? Creo que puedo despegue. Si. Si tuviera algo para eliminar las tornillas. El multi-tool. Claro, coño. Claro. Claro que ellos se despeguen. Tal vez hay algo más que podemos usar. Tengo una roca. Ah, una roca no ayudará. Pero una cadena puede hacer el trigo. ¿Tienes una cadena? No. 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 No, compadre. No, no, no. Vale, vamos a tener que buscar algo por aquí. ¿Qué puede haber? Si hasta aquí no puede haber nada más. Bueno, me voy a hablar con Kenny. No. Qué capítulo más intenso, chaval. Vale. No, mira, tío. Estás muy fuerte. Tal vez puedo escrozar algo. ¿Pero gorronear de dónde, tío? Si es que aquí no hay nada. Cojones. Aquí no hay una puta mierda, tío. Sí. Sé que era necesario. Pero solo esperaba que Clint no tuviera que ver cosas así. No preocupo de que lo hará con ella. ¿Por qué no puedes dejarme solo? Siento que estoy sola. Me siento, Lily. Pero si vamos a salir de aquí, necesitamos tu ayuda. Y a Larry. Creo que me encontré una camino de aquí. Pero necesito algo para retirar las escrobaras del aire acondicionado. Si tienes algo que pudiera usar como escrobar, o algo como una caja. ¿Qué tal con él? Pues, la verdad que sí. Pobre Lily, tío. Me ha empezado a dar pena y todo. Oh, chico. ¿Tienes idea de en qué caja nos mantiene? ¡Un maldito vulture! Venga, gilipollas. Es para que salgas de aquí. Puta, zorra asquerosa. Es que la tenía que... Vamos a ver aquí. Vale, pues ahí parece que no. Vale, vale, vale. A ver aquí. Vale. Pues ahora sí. No vamos de aquí. A ver. Que sily. A ver. A ver. Dale, dale calor. Estupendo. Estupendo. ¿Lo has entendido? Sí. Uno más debería hacerlo. Y otro por aquí. Y nos vamos de aquí. Vale. No entiendo muy bien para que yo voy a tomar la moneda. Bueno. Oh, ya, niña. Bueno. Es demasiado pequeño, ¿en serio? Probablemente llegará justo en esa habitación. Es demasiado pequeño para nosotros. ¿Puedo hacerlo? Uff. Pues que no, tío. Es que me lo lía. Pero no quiero llevar a Clement, tío. No tienes que hacer esto. Sabes que no tienes que hacer esto, ¿verdad? Sé. Solo quiero ir a casa. Esto nos ayudará a ir a casa. Ok. Con cuidado, pequeña. Me cago en la puta, tío. Estás bien. ¿Qué hago cuando salgo? Vea si puedes llegar al otro lado de esa puerta y abrirla. Vale. Vale, May. Ojalá por lo menos pueda utilizar a Clement. Dime que la puedo usar a ella. No me gusta nada que esté haciendo tanto ruido. La van a oír. Joder. Clement, por favor. No, tío. Venga, Clement. Venga, Clement. Venga, Clement. Venga, Clement. Vamos ya. ¿Alguien te veía? No, pero hay un hombre fuera. ¿Cómo? Lily. Tengo que ir. Dejame sola. Lee, puedo verlo. No está seguro aquí. Por Dios. Lee. Ni falta que hacía tampoco, ¿sabes? No te iba a escuchar. No te iba a escuchar. Estás aquí. Cuidado a Lily, ¿ok? Voy. Vale. Madre mía. Menudo capítulo. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. En la puta sala esta. Madre mía. Madre mía. Qué puto cantero. No sé si hay algo en esta sala. Es una casa humana. Pfff. Pues buenos socios. Me parece que... Joder. Me he quedado un poco descompuesto. Y que... Me parece que hemos... Hemos dado con el final de esta parte. Porque... Creo que de momento ha sido suficiente. No vamos a saturar mucho más con información. Uff. Estoy un poco flipando todavía. Porque el capítulo, la verdad, es que ha sido... Muy duro. Muy intenso. Pero es que cada día me gusta más este puto juego. Yo... Sinceramente. Me parece que es que... Lo han hecho bastante mejor que la serie. ¿Vale? El juego de Walking Dead. De momento se folla la serie. Y bueno chicos. Pues espero que os haya gustado. Como siempre. Muchos likes. Para continuar esta serie. Y terminarla. Compartir el vídeo. Compartir el canal. Y... Los que no estéis suscritos. Suscribiros. Que se lo cuesta un click. Hasta luego socios.